La atención a estas imágenes que nos deja la Liga Francesa, partido entre el Niza y el Marsella, se tuvo que suspender en el minuto 75 cuando los aficionados radicales del equipo local saltaron al campo a raíz, eso sí, de un encontronazo en un saque de esquina con Payet, que tiró una botella a ese sector de la grada tras notar cómo el objeto le impactaba en la espalda. Se produjo una gran tangana como estamos viendo y después de una hora y media de interrupción, el árbitro y los futbolistas del equipo nicense saltaron al césped, pero el conjunto marsellés decidió abandonar el estadio.